La victoria es la victoria de la educación. Es la victoria de la educación de tus hijos, para que ellos también puedan entrar en el futuro cuando ese futuro venga. Con la educación, gana el saber. El saber que tus hijos están donde tienen que estar y el saber que a tus hijos les puede ir aún mejor que a vos. Esa será la victoria de ellos y también será tu victoria. Lista 131A. Frente para la victoria. Presidente de la Nación Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación Carlos Zannini.